El regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Luis Villacorta Salas, presentó la solicitud de vacancia contra el alcalde provincial de San Martín, Tede del Águila Groner, ante la presunta irregularidad de donación de plantones de palmeras a la Municipalidad Distrital de la Victoria, en la ciudad de Lima, sin tener conocimiento del Consejo Municipal y menos de haber pagado los plantones a la Administración del Vivero Municipal. Así es. Nosotros ya hemos terminado la parte preliminar, que serían los elementos probatorios. Hoy, en horas de la tarde, con el usuario respectivo que nos permite ingresar al jurado nacional, debe ingresar esta solicitud de vacancia a San Martín. Eso es el procedimiento. Primero, se pone de conocimiento al jurado nacional de elecciones. Este organismo evalúa y devuelve para tomar el acuerdo en el Consejo de manera inmediata a través de una sesión extraordinaria y con los argumentos y los contraargumentos se debe determinar este hecho. Además, la autoridad de DIL afirmó de haber denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al primer regidor de la comuna provincial, Henry Maldonado, ante la información que Maquinaria Pesada del Instituto Vial Provincial San Martín, realizado en el raspado, el mejoramiento de terrenos, generando una serie de cuestionamientos en la comuna. Sí, tuvimos conversación con los entes respectivos sobre este proceso que se inicia con el uso indebido, con el presunto uso indebido de la maquinaria en el terreno del primer regidor. Eso, las autoridades que están haciendo su trabajo, nosotros ya cumplimos con informar, en este caso a la OSCIS, y con informe debo hacer ingresar para esta próxima reunión para dilucidarse en el Consejo, para la exposición de los presuntos hechos de corrupción que estaría haciendo el primer regidor. ¡Suscríbete al canal!